Muchas gracias, nos encontramos junto a Pedro Ray Miranda de la Escuela de Boxeo, precisamente de Ray Miranda, que tiene actividad por los próximos días, precisamente lo que será el próximo viernes 13 de noviembre. Tiene la última velada boxeril del año, ya había tenido hace algunos meses otra velada, pero ahora tienen para despedir el año. Bueno, Pedro, cuéntenos un poco detalles al respecto de esta nueva velada boxeril y con novedades para despedir el año. Sí, bueno, bueno, antes de todo un saludo, muchas gracias, gracias por apoyar al boxeo. Bueno, el próximo viernes 13 del mes que estamos, tenemos una prueba de fuego con el Club México, donde los mediremos con siete peleas, incluso dos peleas femeninas, dos muchachas de Melipilla, del México. Así que, bueno, esperando que concurra la gente porque va a ser un bonito espectáculo. Bueno, en la última sabemos que va gente a las veladas boxeriles. Iba anteriormente, antes de los arreglos al gimnasio Alberto González Godoy, seguramente ahora con los arreglos que está más cómodo y todo, va más gente, acude, y sabemos que a Melipilla propiamente tal le gusta lo que es el boxeo. Claro, anteriormente la velada, si tú te acuerdas, el 31 de julio, se llenó el estadio, faltó muy poquito, pero se llenó, familias enteras fueron al boxeo, ya que por mucho tiempo no había, porque estaban remodelando el gimnasio. Bueno, y esperamos que se repita ese público, porque se pasa bien. Además hay un show, hay un show. Claro, también a la empezadita, en las 21 horas, está la sonora del momento, que es sabor a cumbia. Y el intermedio también, y vamos a rifar dos tortitas con dos mistral, también para que la gente, que le guste el espectáculo. Así que bueno, esperando, y las entradas son súper baratas, 2.500 pesos adultos y 1.500 pesos niños. ¿Se van a vender el mismo día viernes en el recinto? Sí, nos gusta vender allá, exclusivamente, directamente en la boletería. Lo otro que le digo a la gente, que es la última velada que nosotros hacemos acá, y después vamos en revancha al México. Claro, porque con esa condición, México lo dijo, bueno, vamos nosotros para allá, tú nos pagas lo que tienes que pagarlo, y nosotros te volvemos acá, vas a pagar lo que tienes. Así que bueno, y otro que es prueba de fuego, porque tú sabes que el Club México es uno de los mejores clubes que hay en Chile. Y reaparecen los dos ballesteros, que son chicos muy buenos boxeadores, y un sobrino que tengo que ganó por knockout la vez anterior a uno de Martín Vargas, se llama Pablo Miranda Junior. Así que bueno, espero que la gente concurra y que no sea solamente fútbol. Sabemos que acá el boxeo lleva gente, y prueba de aquellos que estuvo a punto de llenarse en la última velada. Claro, yo por eso estoy muy contento con lo que pasó la vez pasada, que la gente nos respondió. Bueno, y ahora esperamos seguir, porque nos viene un año bueno el próximo año, si Jehová lo permite, hay un nacional de Chile adulto, así que Milipía compite ese nacional. Mujeres y hombres, y lo otro que no, son todos mayores de edad los que boxean ahora, son todos arriba de 18 años, 18, 19, 21, 23, son todos gente hecha ya. Así que... ¿Y que llevan varios años bajo tu alero? Hay dos que llevan... empezaron a los 5 años, imagínate, los ballesteros tienen 19 ahora. Y el próximo, de este año al otro, debutan ellos de profesional. Así que bueno, esperando que la gente concurra y va a ser un bonito espectáculo. Ya lo creemos, con el show artístico para comenzar a las 21 horas, con el sorteo de estas tortas, ¿será con el talonario de la entrada el sorteo? No, aparte, con un corre, una rifa que se hace, claro, porque nos faltan muchas cosas. El alcalde se ha portado muy bien con nosotros, Leo Ramírez también. Y bueno, también quiero invitar a toda la parte rural de Milipía, a la gente de Milipía, porque les gusta el boxeo, y la vez pasada hay mucha gente. Así que bueno, en el estacionamiento hay gente de ahí, del mismo boxeo que cuida los autos, gente conocida. Así que no hay ningún problema, y por eso le pido a Milipía, que dio tanta satisfacción antiguamente en el boxeo. Muchos viejos estandartes también que ya no están. Y bueno, esperando que los apoyen, y lo esperamos a las 21 horas, el viernes. El viernes 13, 21 horas, reiteramos el valor de la entrada. Bueno, adultos 2.500 pesos, y nene, los chicos, 1.500 pesos. Perfecto. Ahí está entonces, muchas gracias a C. Pedro, la invitación queda extendida. Igualmente. Bueno, me invito a todos, es la última, ¿verdad?, que nosotros hacimos acá en Milipía, y para el próximo año estar bien preparado, y bueno, qué más decir que solamente esperamos la cooperación de ustedes, que no solamente sean fútbol o otros deportes, pero nosotros necesitamos la ayuda de ustedes, así que muchas gracias. Perfecto. Ahí estábamos entonces conversando con Pedro Ray Miranda, referente a lo que será esta próxima velada boxeril, y con show artístico de por medio, a contar de las 21 horas del próximo viernes 13 de noviembre, en el gimnasio Alberto González Ocodoy. Siga usted con más informaciones en Cable Noticias. Gracias.